El parque de los patricios, desde la llegada del pastor, querido Germán. Tienes razón, ¿no? Y el agua bendita. 9 de 9, el conjunto quemero. Mirá este gol de Matías de Federico. ¡Golazo! Para el 1 a 0, ganaba el globo frente a Crucero del Norte, que suma 3 sin ganar este campeonato de la B Nacional. Y Huracán suma la tercera victoria a Lilo. Venía de vencer al minante Brown, a Douglas High. Y hace un rato nada más, superó a Crucero del Norte. Sufrió mucho Huracán. ¿Por qué? Bueno, por esta irresponsabilidad de Hugo Barrientos, iban 16 minutos y metió ese codazo contra Tomassini, dejando Huracán con 10, cuando el partido recién comenzaba. Nadie puede discutir esta sanción. Absolutamente. Estuvo bien el árbitro, Fernando Echenique. Fíjate, va con el codo. Y cómo quedó el muchacho, ¿no? Sí, sí, quedó sentido. Tuvo una hemorragia. La verdad, una acción, por demás, desafortunada de Hugo Barrientos, que además era el capitán de Huracán hasta ese momento. Bueno, no es un impedimento para Barrientos. No, en absoluto. Y además ha cometido varias infracciones, como la que vimos hace instantes nada más. Centro de Romero Martínez, se lo perdía solito. Parecía el empate para el conjunto de Bellat, que en ese segundo tiempo fue con todo, buscando la igualdad. Escobar probando desde afuera del área. Se lucía Daniel Islas, el arquero del globo. Huracán que aguantaba, intentaba meter alguna contra. Barrales, que estuvo solito en el ataque a Quemero, porque después de la expulsión de Barrientos, se retrasó Matías de Federico. La paró de pecho, remató de zurda. Bien Julio Gaona, el ex arquero de Rosario Central. Aquí casi voló en contra de Tomasini, fíjate. Muchos lo habrán gritado. La pelota que se iba cerquita del palo izquierdo, era tirado de esquina. Y aquí una jugada más para el globo, que aún con 10 le generó peligro al crucero del norte. Surdazo abajo, era Walter Busse, el ex gimnasio de Cucuía Independiente, bien Gaona. Y aquí fue gol en contra. No andan muy bien los muchachos del crucero con los despejes. Evidentemente no. Marcelo Barreña, después de una gran jugada del éxito Anelón, que lo sale a gritar como si hubiese sido de él. Pero después de esa corrida valía la pena festejar. Con 10 huracán, lo ganaba por 2 a 0. Y la bronca, ¿no? Del defensor del crucero del norte. El partido va a tener el descuento. Después en ese tiro de esquina, la aparición de Fabricio Lenzi, el ex San Telmo, para descontar. Había adicionado 5 minutos. Fernando Echinique. Llegó el descuento. Huracán pudo mantener esa ventaja. Y ganó 2 a 1 en Misiones.